El ritmo que hirve y que viene alegría te digo, enséñale a aprender. El ritmo que hirve y que viene alegría te digo, enséñale a aprender. Todo el mundo quiere saber qué es lo que ayer, como en la canción la da, da, la da, rey. Yo siempre seré the one, la principal, siempre fiel hasta el final. Bailando hasta la mañana, el del sol por la ventana, no a mi pana squash banana. Voy a demostrarte qué es lo que traigo yo, y donde quiera que me busque allá voy. Don't you know that I want you boy, que soy la que soy, derechita voy. Y donde quiera que me busque allá voy, que soy la que soy, derechita voy. Don't you know that I want you boy, pase lo que pase siempre serás tú. El que me pone mi corazón de un tune, y si llegas antes no te vayas a ir, espérame. Y donde quiera que me busque allá voy, que soy la que soy, derechita voy. Y donde quiera que me busque allá voy, que soy la que soy, derechita voy. Don't you know that I want you boy, con un poquito de azúcar, nos vemos en Mambo Café. Vamos a bailar la rumba, moviendo cintura, plantando los pies. Todo lo que tengo yo te lo voy a dar, con solo una mirada te voy a conquistar. Y donde quiera que me busque allá voy, don't you know that I want you boy, que soy la que soy, derechita voy. Y donde quiera que me busque allá voy, que soy la que soy, derechita voy. Don't you know that I want you boy, don't you know that I want you boy. El ritmo que hirve y que viene, alegría, me digo, enséñame a verlo. El ritmo que hirve y que viene, alegría, me digo, enséñame a verlo. El ritmo que hirve y que viene, alegría, me digo, enséñame a verlo.